Enrique Vila Nova, todo tuyo. Y también dan la conferencia de prensa. Nosotros vamos a dialogar justamente con el Secretario de Seguridad, Luis César Angulo, que está acá y con quién vamos a tener alguna conversación. ¿Cómo le va Angulo para Canal 13? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Bueno, en principio queríamos tener alguna confirmación de parte de ustedes respecto de los hechos que se han venido suscitando. Bueno, efectivamente, yo como lo expresé hace un momento, en la parte del día jueves en que se toma conocimiento de la desaparición de la joven Marilyn Río, de 18 años, la cual se toma conocimiento a partir de la 02.45, que se toma, se recepta la denuncia acá en la Dirección de Investigaciones, y posteriormente se inicia la búsqueda de la misma, en base a datos aportados por la familia. Y bueno, el día sábado, ya como es de público conocimiento, se encuentra el cuerpo en las inmediaciones del golf club. Y luego de la inspección ocular en el mismo lugar, y posteriormente el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial, hoy, en horas de la mañana, se logra, digamos, el resultado del apto, o sea, la causa de la muerte, y del cuerpo se extrae un proyectil calibre 9.000. Con esos elementos en la mano, intensifican la investigación y llegan a la conclusión con una detención. Efectivamente, si bien se estaba investigando, se tenía, en la causa estaban acreditados los movimientos que tenía la joven, los movimientos que tenía la joven, cuando se extrae el proyectil, que generalmente son las armas que utiliza la fuerza de seguridad, pero que hoy en día puede tener un particular, ese calibre, 9 milímetros, y en base a datos aportados por allegados, inmediatamente se cambia la orientación, y se logra, digamos, la detención de una persona de sexo masculino, de apellido Pedro Miguel Ángel Ortiz, 18 años, quien es funcionario policial, agente de policía, designado hace unos días, 18 años también, joven, y que, como consecuencia de ello, de acuerdo a los indicios y otros elementos de prueba que existen en la causa, y que son llevados adelante por parte, y recopilados por parte del juez Barría, se logra la detención del mismo, y como así mismo se produce la incautación del celular de la joven, que ha sido encontrado hace un minuto, hace un momento, y como así también se están haciendo otras diligencias, en el lugar donde habría ocurrido el hecho, que sería el domicilio de un domicilio particular. Angulo Coyijamé, porque no soy perito en esto, suponiendo que así fuera la figura delictual, y que el juez así promueva la acción, y caratule el expediente, ¿sería la figura de homicidio calificado por la calidad del autor? No, eso habría que entraría en un homicidio, lo que hay que determinar ahora si es que el joven, o sea, tiene lazos familiares con la víctima, eso queda, resta, digamos, corroborar, eso es una cuestión que queda a criterio del juez. Queda claro, pero ¿y la calidad del policía? La calidad agrava para ser hecho de funcionario policial, ser funcionario público. ¿Por qué tratarse entonces de un homicidio calificado? Por la utilización del arma y todo, y la función que cumplimos nosotros. Pero lo que nosotros determinamos, que el hecho ha ocurrido en un ámbito privado, o sea, dentro de un domicilio, no en un hecho público. ¿No se conoce la ubicación de su domicilio? En las inmediaciones de donde ha sido encontrado el cuarto. En estos momentos ha salido el juez, por eso yo no le puedo brindar con exactitud. ¿Cuáles son los pasos a seguir de acá en más? Bueno, la inversión local del lugar, el análisis de los teléfonos, que estamos haciendo, el entrecruzamiento de las llamadas, con personal técnico, y listo otros testimonios y demás diligencias, que puedan esclarecerlo al hecho en su totalidad. ¿Es un hecho pasional? Es un hecho pasional. Yo no puedo brindar muchos detalles por respecto a la familia. Eso lo va el juez, le va a comunicar o a la familia o a la mujer. Pero en principio estaríamos ante un hecho pasional. 100% pasional. Muchas gracias, secretario. Bueno, cobra compañeros en estudio, ahí tienen la palabra el secretario de Seguridad de la provincia, dándonos estas precisiones acerca de este horrendo homicidio que los yohanos ha vuelto a conmocionarnos y que estamos todos todavía con la boca abierta. Un efectivo policial, Ortiz de apellido, 18 años, designado hace muy pocos días, autor material del hecho de este horrendo homicidio por el que seguramente va a ir a juicio acusado del delito de homicidio calificado por la calidad del autor. Se trata absolutamente y categóricamente, lo dijo el secretario de Seguridad, Luis César Angulo, de un crimen pasional. Crimen pasional. Hay que tener este concepto, esta línea la vamos a dejar guardada allí para el día que comience el juicio, para cuando conozcamos más detalles, pero crimen pasional, este es el título de esto que en los últimos días ha conmocionado a todos los yohanos. Siguen ustedes desde Estudios Centrales. Hasta luego. Último momento, por parte de Enrique Vilanova, nuestro cronista especializado en materia policial desde la conferencia de prensa ya tiene nombre el asesino de Romina, el asesino se llama...